Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a este canal en esta ocasión voy a tener el gran gusto, oportunidad de demostrar una radiograbadora muy suave, es de la marca Sony el modelo es el CFD-F10 la cual tiene para cassette, disco compacto y por supuesto banda de AM-FM también quiero decirles que esta radiograbadora tiene doble expansión de bajo acústico y además tiene un diseño pues muy particular ya que en la parte superior es como una onda así está ondulada bien suave, al igual que acá abajo lo podemos ver así ondulado al final de la demostración vamos a desconectarla y retractar la antena para mostrarles bien de los mayores ángulos posibles para que vean como está, como luce y sobre todo pues si que vean que el compartimiento de pilas está perfecto también, está óptimo esta radiograbadora está muy suave de hecho en otro de mis videos habíamos demostrado otra parecida parecida un poquito este en términos de prestaciones de audio fidelidad está muy bien pero esta está súper bien también además que tiene una iluminación en la parte central la cual ahorita van a ver en unos momentos más bien pues ya tenemos todo listo para correr las pruebas y bueno antes que nada pues quiero decirles que bueno no trae para línea de entrada solamente trae línea de salida para audífonos y tampoco no puede tocar mp3 lo cual podría parecer que si es posible pero no lo es sin embargo eso no es ningún inconveniente en cuanto a las prestaciones en términos de sonido es que son demasiado buenas voy a elevar un poquito aquí la cámara para que vean como luce por la parte de arriba déjenme aquí elevarla estamos usando aquí un tripié ahí está la altura máxima regularmente si lo grabo con el móvil pero bueno en esta ocasión quiero hacerlo así de esta forma para tener las manos desocupadas y poder manipular bien el equipo entonces a ver ahí le estamos echando la luz por ejemplo del lado izquierdo ahí se puede apreciar lo que es la casetera son los controles de la casetera muy suaves impecables todo muy bien los tres controles de sonido el central es de volumen el de la izquierda es el lo que es el mega expand ok que es un sonido así como más envolvente y del lado derecho es el mega bass ok ahora de la charola del lado derecho está lo que es el el compact disc vamos a hacer el acercamiento hasta allá dice que es compatible con discos grabables y regrabables ok más sin embargo no es compatible con archivos mp3 como les acabo de mencionar la entrada de 3.5 milímetros para audífonos que ya se las había mencionado esos tres botoncitos que están ahí estos son para seleccionar el formato ya sea casete radio o cd ok es para elegir cual formato es el que queremos reproducir ok y en esta parte pues son los controles precisamente para el disco compacto ok estéticamente no más lo que se alcanza a ver es esa pequeña abolladura en la red que no afecta para nada su desempeño y bueno acá de este lado pues no no tenemos ningún problema con eso ok todo bien la antena déjame ver aquí la antena ahí está toda entera muy suave y bueno ok ahí está la grabadora muy bien ok yo creo la vamos a dejar a la vamos a dejar a esta altura ok bueno en algún momento más adelante la podemos bajar bueno entonces la vamos a dejar así me voy a causar un poquito de sombra pero bueno vamos a encenderla ahí está ok esa es la luz precisamente que yo les comentaba ok voy a bajar bueno si yo creo que si mejor la bajo un poquito para que puedan apreciar porque se ilumina todo el círculo de la bocina tiene una bocina al mero centro y esa bocina está rodeada de ese tipo de halo de azul ok halo de luz azul entonces tiene lo que es las bocinas tradicionales estos como tweeters que son lo que hace lo envolvente y esta bocina que está cubierta con este panel en donde el cual vamos a seleccionar y hacer nuestras operaciones ahí ok bueno entonces vamos a empezar primero con la radio a ver radio ahí está en AM aficionado al deporte en Tijuana acompáñanos de lunes a viernes de 12 a 1 y de 4 a 6 de la tarde por cadena 1550 FNA 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 ahí desactivamos lo que fue los dos expansores bueno el expansor de sonido y lo que es el megabass lo hemos desactivado no tiene ninguno de los dos vamos a escuchar nuevamente ok ahí lo vamos a dejar ya vimos ya vimos que si agarra lo que es AM y FM sin ningún problema bueno vamos a ir con lo que nos interesa muchísimo a todos que es la reproducción del cassette y es precisamente la reproducción del cassette la que se escucha más bueno los dos formatos se escuchan bien pero por lo general el formato cassette siempre es el que se resalta más por encima de lo que es el compact disc en este al menos en este tipo de equipos ok entonces quiero que presten atención y vamos a vamos a jugar aquí con con unos cassettes que tenemos está muy suave el sonido que brinda ok entonces vamos a empezar primero con el cassette y lo vamos a dar aquí este es el cassette ok ah ya tenemos aquí otro cassette pero este vamos a dejarlo para lo que es la grabación vamos a al final grabar parte del CD al cassette y la radio al cassette en ambas bandas ok entonces lo vamos a dejar aquí por un ladito y vamos a ir con el primer cassette de esta prueba vamos a darle recuerden que ahorita está desactivado lo que es los dos bueno ya está seleccionado lo que es tape ya los había seleccionado manualmente aquí en tape para poder que se escuche y voy a activar ya cuando esté corriendo la música lo que es el megabass y después el el expansor de sonido vamos a darle playback gracias 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 una de las cosas que más se disfrutan de este de este equipo al escuchar los cassettes bueno en ambas formatos pero resalta mucho lo que es las percusiones todos los instrumentos precisamente que son acústicos resalta mucho en este equipo porque como dice aquí tiene expansor de bajo acústico doble ok entonces por eso tal vez las percusiones las van a escuchar más acentuadas que otros sonidos de la canción ok vamos a escuchar el otro lado tiene un sonido muy limpio muy hermoso este dispositivo ok ya lo probamos con el primer cassette perdón vamos a ir con el segundo ya andamos teniendo aquí casi un accidente de cassette a ver vamos a ir con este que por cierto es una cinta de cromo ok metal vamos a ir con el segundo Ya lo he puesto Y ahora si queremos ponernos más exclusivos vamos a ir con esto Como se pueden dar cuenta el sonido es hermosísimo, es muy encantador la verdad, sinceramente me ha gustado La lectura de este tipo de discos si la está llevando a cabo correctamente Si lee un regrabable seguramente va a leer sin ningún problema lo que es un grabable CDR o un CD original que es el CD Bueno entonces vamos a ir con aquí en playback ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahí está Porque luego no nos caiga copyright Ok, ahora vamos a Grabar parte de lo que es El CD Es coger CD Y otra vez lo va a leer Me parece que si lo va a leer Otra vez, y ahí está Vamos a ir al último track Que es el 12 A ver, acá El 12, el último track El último Playback Ahí está Vamos a adelantarlos Estos controles que están aquí Hay dos Con flechitas Pero son para adelantar o atrasar así Fracciones de segundo Y los que son de skip Para saltarte los tracks Está muy suave también Ahí lo vamos a grabar Ok, pausa Stop Ok, regresamos todo Seleccionamos tape Ok Ahora sí A escuchar No se puede borrar así Como así Nuestra historia Sería matar la memoria Y quemarnos Ok, regresamos otra vez Así abre la casetera Ahí está Y ahí pudimos ver Que todo lo que estuvimos grabando Lo capturó de una forma Totalmente perfecta Con una gran calidad de audio Vamos a ver el CD Me gusta mucho esta forma que tienen Ambas charolas Así bien suave Es algo muy suave Vamos a ver aquí Este es el disco Ahí está De Kodak RW Regrabable Y eso que el disco ya está Tiene sus rayitas No está 100% perfecto No está impecable No, no está Y lo toca muy bien Entonces De esa forma Comprobamos que sí A ver Nos faltó Hacer una comprobación Así muy Muy rapidita Pero de lo que es Los audífonos Por eso había dejado aquí El cable este Vamos a ponerlo acá Ahí está Ok Ya se había regresado Vamos a escuchar Desconecto No se puede borrar Así como así Nuestra historia Ahí está Así rapidito Así rapidito Porque así luego Nos cae copyright Ok Entonces de esta forma Comprobamos que la Radio grabadora Está en las mejores condiciones Tiene un sonido Muy hermoso Un diseño Muy particular Y este halo de luz Que rodea la bocina central Le da una apariencia Un estilo Muy pero muy padre Ok Muy agradable Déjenme ahorita Apagarlo Y desconectar Como les había comentado Para poder Mostrarles Otras regiones Otros Otras partes De la radio grabadora Entre ellas El compartimiento de pilas Ok Ok Aquí tiene su Su Esta Manivela Ok Su manija Como le llamen Así luce Miren Y la antena Se guarda aquí Ahí se guarda la antena Bien suave Muy discreto Y Vamos a verlo De la parte Acá abajo También Como Como está Es como una basecita Así muy suave Tipo Parecida Como si fuera un monitor De computadora O O una televisor Algo así Y Bueno Aquí también se puede Agarrar Bueno Que no se debería Agarrar Pero ya lo estamos Agarrando Ok Y vamos a ver Lo que es el compartimento De pilas Ahí está Déjenme alumbrarme Aquí con el Móvil Que no salga tan Oscuro esto Ahí está Mira Ok Y vamos a hacer Acercamiento Para que vean Exactamente Que limpio Está El compartimento De pilas Ahí pueden observar Que nada de óxido Está Super Impecable Ok Está en óptima Condición Todo esto El número de serie Que le asignan Termina En 922 A ver Le voy a hacer Un acercamiento Allá Ahí está 922 Número de serie Para que vean Que es exactamente Lo mismo Ok Esta es la parte De abajo Ahí está Ponemos otra vez Aquí La tapa De las pilas Cero rastros De oxidación Está Super Impecable Ok La gran ventaja Es de que funciona Como ya lo vimos Con corriente Alterna Pero Si no tienes lugar Donde Conectarte Pues la puedes usar Con cuatro pilas Cuatro pilas ¿Qué era? Tamaño No nos Fijamos A que tamaño A ver Me parece que son Aquí dice Aquí dice Es Tamaño D Ah ok Son seis Seis pilas Tamaño D O sea De linterna O equivalente Ok Aquí dice CFD F10 Ok Entonces son Seis pilas Tamaño C Ok Bien Ahí está Ahí lo tienen La grabadora Tiene una Una presentación Magnífica Un sonido Totalmente Encantador No hay ninguna Queja Cerca de ello Y está Y está Totalmente Al cien por ciento Funcionando Ok Bien pues Espero les haya gustado Mucho Este video Así como a mi También me gustó Este equipo Que la verdad Ya me está dando Ganas de quedarme Con el Pero bueno No podemos Quedarnos con todo Precisamente Eh Saludos a todos Muchas gracias Por haber visto Este video No se olviden De suscribirse Darle likes Compartir el video Dejar algún comentario Se los voy a agradecer Mucho Ok Que estén muy bien Muchas gracias Por haber tomado el tiempo Para ver este video Saludos a todos Muchas gracias Nos vemos Gracias